¡Saludos! Soy Borjito. En este vídeo hablaré de una parte del doblaje del WoW clásico que se desechó. En una de las primeras versiones de la traducción del juego se respetaban algunos nombres en inglés. Esto siempre lo supe, pues tenía los archivos de la época, y en ellos había un audio de Anduin Brin de niño en que hablaba de Stormwind en vez de Ventormenta, y un audio de Magni en el que hablaba de Ironforge en vez de Forhath. Pero estos eran los únicos casos que conocía. Y obviamente, estos audios acabaron siendo redoblados. ¿Estás disfrutando de tu estancia en Stormwind? ¿Estás disfrutando de tu estancia en Ventormenta? ¿Qué te trae Ironforge? ¿Qué te trae a Forhath? Gracias al usuario Uther Alliance he podido ampliar más mi conocimiento. Me pasó unos archivos de una versión más antigua del WoW clásico donde encontré cosas muy interesantes. El narrador de la intro de las razas jugables en esta vieja versión dice los nombres de las ciudades en inglés. Sin embargo, todos los demás nombres están traducidos igual que en la versión que todos conocemos, como Sylvanas Brisa Veloz, Rey Exánime o Vega de Tuercespina. Lo que significa que en un principio tenían pensado dejar los nombres de las ciudades en inglés, pero que iban a traducir el resto de los nombres de todas formas. Pondré ejemplos, pero dejaré los audios al final del vídeo. Los nobles humanos de Stormwind son una raza orgullosa y tenaz. Aunque la reciente invasión de la demoníaca legión ardiente diezmó el reino hermano de Lordaeron, los defensores de Stormwind se mantienen alerta contra cualquier indicio de amenaza para la seguridad de sus tierras. Los nobles humanos de Ventormenta son una raza orgullosa y tenaz. Aunque la reciente invasión de la demoníaca legión ardiente diezmó el reino hermano de Lordaeron, los defensores de Ventormenta se mantienen alerta contra cualquier indicio de amenaza para la seguridad de sus tierras. Los estoicos enanos de Ironforge han empeñado innumerables generaciones en la excavación en busca de tesoros enterrados en las entrañas de la tierra. Al calor de su inexpugnable fuerte en la montaña de Ironforge, raramente se aventuran más allá de las invernales cumbres de Dawnmoreau. Los estoicos enanos de Forjard han empeñado innumerables generaciones en la excavación en busca de tesoros enterrados en las entrañas de la tierra. Al calor de su inexpugnable fuerte en la montaña de Forjard, raramente se aventuran más allá de las invernales cumbres de Dawnmoreau. Durante generaciones, los orcos llevaron la guerra a los reinos humanos de Storwin y Lordaeron. Durante generaciones, los orcos llevaron la guerra a los reinos humanos de Ventormenta y Lordaeron. En los saltos de Thunderbluff, azotados por el viento, Kern construyó un refugio para su pueblo. En los saltos de cima del trueno, azotados por el viento, Kern construyó un refugio para su pueblo. Conocidos como los renegados, estos no muertos viven en una confrontación constante, no sólo para conservar su independencia de la plaga, sino también para acabar con todos aquellos que los enlazan como si de monstruo se tratara. Con el alma en pena silvanas ejerciendo de reina, los renegados han construido una fortificación debajo de las ruinas de la antigua capital de Lordaeron. La secreta Undercity forma un enrevesado laberinto que se extiende bajo los bosques encantados de los claros de Tirisfal. Conocidos como los renegados, estos no muertos viven en una confrontación constante, no sólo para conservar su libertad, sino también para acabar con todos aquellos que los cazan, como si de monstruos se tratara. Con el alma en pena silvanas ejerciendo de reina, los renegados han construido una fortificación debajo de las ruinas de la antigua capital de Lordaeron. La secreta Entrañas forma un enrevesado laberinto que se extiende bajo los bosques encantados de los claros de Tirisfal. Por cierto, a Tirande Susurrabientos en la intro siempre la llamaron Tirande Briserena, cosa que nunca arreglaron en el doblaje de la intro, y cuando llegó Cataclysm ya no les hizo falta hacerlo, puesto que había una narración nueva. Podemos hacer el chiste de que Malfurión pasa tanto tiempo durmiendo que se olvida del apellido de su querido amor. Dirigidos por el archidruida Malfurión Tempestira y por la sacerdotisa Tirande Briserena. Me estás poniendo de los nervios. Tirande, he pensado en ti a cada momento mientras cerraba por el sueño Esmeralda. Fuera de mi vista. Mi amor. Sí, sí, lo que tú digas Malfurión. Pero no es lo único. Hay otros personajes que tienen voces o grabaciones distintas. La alta inquisidora melena blanca en esta versión era interpretada por Ana Plaza, la actriz de Tirande de Warcraft 3, lo cual indica que la voz que todos recuerdan del WoW clásico es un redoblaje. ¿Mogreen ha caído? Pagaréis por esta traición. ¿Mogreen ha caído? Pagaréis por esta traición. Levántate mi campeón. Levántate mi campeón. La luz ha hablado. La luz ha hablado. Hay que mencionar que Ana Plaza es la actriz que siguió interpretando a Melena Blanca en todas sus apariciones posteriores, por lo que técnicamente nunca fue una sustitución. Ella era la actriz original. ¡Qué gran cambio en los acontecimientos! Pagaréis por esta traición. La luz ha hablado. ¿Mogreen? Estoy... ¿Viva? ¿Ha acabado la agonía de la muerte? ¿Entonces por qué? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Redención? No creo que la haya para mí. ¡Azeroth será purificado! ¡El juicio final! ¡Pagarás por esta traición! ¡La luz ha hablado! Ya sé que ahora está de moda llamar héroe a todo el mundo, pero para mí no hay nadie como Renol. ¿Por qué quieren matarme todos los que vienen al monasterio, Escarlata? ¿Estarán desfasadas mis creencias? No, son los paganos los que están equivocados. Galgan Flamartillo solo tuvo una frase, y la hizo Fernando Hernández, pero en esta versión más antigua es Salvador Serrano. ¡Por las barbas de Taurisán, matadlos! ¡Por las barbas de Taurisán, matadlos! El señor crepuscular Kelris es Fernando Hernández en ambas versiones, pero la interpretación es diferente. ¿Quién osa interrumpir mi meditación? ¿Quién osa interrumpir mi meditación? ¡Duerme! ¡Duerme! ¡Polvo al polvo! ¡Polvo al polvo! El general Rajax en la versión final es Fernando Hernández, pero en esta versión más antigua no es él. En ambos casos, pronuncian el nombre de Fandral como Fandrel, pero parece que esto se debe a que el nombre del audio es literalmente Fandrel. Está escrito así. Todo sea dicho, la interpretación de Fernando Hernández es muy superior. Tal vez la otra versión era provisional. No volveremos a esperar detrás de rejas y paredes de piedra. Nunca más podrán negarnos nuestra venganza. Hasta los dragones temblarán frente a nuestra ira. No volveremos a esperar detrás de rejas y paredes de piedra. El miedo es para el enemigo. El miedo es para el enemigo. Miedo y muerte. Corzo Celada lloriqueará y rogará por su vida. Igual que hizo su débil hijo. Hoy acabará un milenio lleno de injusticia. Corzo Celada lloriqueará y rogará por su vida, igual que lo hizo su débil hijo. Hoy acabará un milenio lleno de injusticia. Fandrel, ha llegado tu hora. Ve y escóndete en el sueño Esmeralda y reza para que nunca te encontremos. Esto es todo lo diferente que encontré. El resto de los audios son los mismos, aunque faltan algunos personajes. Supongo que aún no estaban grabados por aquel entonces. Y aquí termino de hablar yo. Ahora os dejo con los audios del narrador que tienen una grabación distinta. ¡Hasta otra! Los nobles humanos de Storwin son una raza orgullosa y tenaz. Aunque la reciente invasión de la demoníaca legión ardiente diezmó el reino hermano de Lordaeron, los defensores de Storwin se mantienen alerta contra cualquier indicio de amenaza para la seguridad de sus tierras. Abrigada en las faldas del bosque de Elwin, la ciudad de Storwin es uno de los últimos bastiones del poder de los humanos en el mundo. Bajo el mando del rey infante Anduin Rhein, los habitantes de Storwin permanecen firmes en su compromiso con la gran alianza. Apoyados por sus inquebrantables aliados, los ejércitos de Storwin han sido reclamados para sumarse a la lucha contra la salvaje Horda en distantes campos de batalla. Durante la ausencia de sus ejércitos, la defensa de Storwin es responsabilidad de sus orgullosos ciudadanos. Debes defender el reino contra sus repulsivos invasores y acabar con los subversivos traidores que anhelan su destrucción desde dentro. Ha llegado la hora de los héroes, la hora de escribir el mayor capítulo de la historia de la humanidad. Los estoicos enanos de Ironforge han empeñado innumerables generaciones en la excavación en busca de tesoros enterrados en las entrañas de la tierra. Al calor de su inexpugnable fuerte en la montaña de Ironforge, raramente se aventuran más allá de las invernales cumbres de Dawn Morrow. Recientemente, los enanos desenterraron una serie de ruinas que contenían los secretos de su ancestral herencia. Con la intención de descubrir la verdad sobre los orígenes perdidos de su pueblo, el gran rey Magníbar Babrón se ordenó a los enanos que dejaran la minería para dedicarse a la arqueología. Como integrantes de la Gran Alianza, los leales ejércitos enanos fueron convocados para luchar contra la despiadada Horda en tierras lejanas. En estos tiempos difíciles, la defensa del reino de la montaña recae sobre heroicos enanos como tú. Los espíritus de los antiguos reyes te protegen y las montañas son tu fuerza. El futuro de tu gente está en tus manos. Hace largo tiempo, la Horda Orca cayó bajo la corrupción de la Legión Ardiente y fue atraída al mundo de Azeroth. Durante generaciones, los orcos llevaron la guerra a los reinos humanos de Storwin y Lordaeron. Aunque la Horda acabó por ser derrotada, un joven y visionario jefe de guerra llamado Tral se alzó para liderar a su pueblo en esta hora oscura. Bajo el mandato de Tral, los orcos se liberaron de las cadenas de la corrupción demoníaca y se consagraron a su legado chamanístico. Después de vagar durante años, los orcos crearon su propio reino en los áridos páramos de Durotar. Desde la ciudad baluarte de Orgrimar, están dispuestos a luchar y a destruir a todo aquel que ponga en jaque su supremacía. Como Adalid de Durotar, debes aplastar a tus enemigos, tanto a los que se ven como a los que no, ya que algunos agentes nefarios de la Legión Ardiente todavía vagan por esas tierras. Habiendo sido un pueblo nómada, los tauren erraron por las vastas sabanas de los baldíos, cazando a los poderosos codos. Dispersas por la tierra, las erráticas tribus se unieron por su odio común a sus archienemigos, los maleantes centauros. En su procura de ayuda contra los centauros, el gran jefe, Kern Pezuña de Sangre, se alió con los salvajes orcos que recientemente habían viajado a Kalindor. Con la ayuda de los orcos, Kern y su tribu repelieron a los centauros y se apropiaron de los cereales de Mulgor. En los altos de Thunderblof, azotados por el viento, Kern construyó un refugio para su pueblo. Con el paso del tiempo, las dispersas tribus se unieron bajo un mismo estandarte. Aunque los nobles tauren son pacíficos por naturaleza, los ritos de la gran cacería se veneran como la base de su cultura espiritual. Como parte de la tribu de Mulgor, tendrás que poner en juego tus habilidades en la naturaleza y probar tu valía en la gran cacería. Subyugados a la voluntad férrea del tirano rey Exánime, los vastos ejércitos de los no muertos de la plaga tienen la voluntad de erradicar todo vestigio de vida en Nacerot. Liderado por el alma en pena Silvanas Brisa Veloz, un grupo de renegados se separó de la plaga y se liberó de la tiránica dominación del rey Exánime. Conocidos como los renegados, estos no muertos viven en una confrontación constante, no sólo para conservar su independencia de la plaga, sino también para acabar con todos aquellos que los cazan como si de monstruo se tratara. Con el alma en pena Silvanas ejerciendo de reina, los renegados han construido una fortificación debajo de las ruinas de la antigua capital del Orderón. La secreta Undercity forma un enrevesado laberinto que se extiende bajo los bosques encantados de los claros de Tirisfal. Aunque esa tierra está maldita, los celosos humanos de la Cruzada Escarlata todavía se aferran a sus dispersas fortificaciones, obsesionados con acabar con los no muertos y recuperar su tierra natal. Convencidos de que las primitivas razas de la Horda pueden ser de ayuda para la consecución de la victoria sobre sus enemigos, los renegados han sellado una alianza de conveniencia. Sin albergar una verdadera lealtad a sus nuevos aliados, llegarán a donde sea necesario para asegurar que sus oscuros planes fructifican. Como renegado que eres, debes masacrar a cualquiera que suponga una amenaza al nuevo orden. Humanos no muertos o cualquier otra raza.